Estamos de inauguración de Elis Heladería en la Nueva Floresta. No te puedes perder este sábado la inauguración que tenemos especialmente para ti, para que pruebes nuestros productos. Estamos ubicados en la calle 52, número 2418. También nos puedes buscar en las redes sociales como Elis Heladería. Por inauguración tenemos todos los lunes 2x1 en Conos. Así que acércate con tu mejor amigo e invítale un espectacular cono en Elis Heladería.